One Night Amanues 3 ¿Qué iba a ser este juego? Pues uno bonito y solo una noche, pero algo complicado Pero llegó a un destino horrible Y este no es la segunda vez, ni la tercera, ni corta Es la primera Y esta es su razón porque está cancelado Bueno, el juego estaba ya planeado de hace dos meses Luego, un mes antes, su página ya estaba creada Luego, la pasaba bien fuerte Desde que todos se enteraron la noticia Publicaba Tears y eso por Discord y por YouTube Y a todos les gustaba También publicé como el mapa Que es muy pequeñito pero sencillo para hacer Mientras tanto, el enemigo estaba muy cerca de la oficina En el último sala del cuadrado Solo tenía que pasar de pasillo a pasillo Pero si querías evitarlo Tenías que usar un audio especial Donde voy a poner otra parte para que se vaya Mientras tienes otro problema con otros personajes Que tenía planeado también Con mecánicas buenas Todo Y empecé todo Desde mi computadora Con la aplicación Que uso para programar Click Team Fusion 2.5 El único programa donde puedo hacer juegos Todo iba bien con las mecánicas y todo Me faltaba más cosas para agregar Por otros personajes que tenía planeado Me lo llenó al nuevo Springer Que era este Se iba llamando a la Trap Yo hace mucho tiempo había hecho una votación De como que clase de versión transgénero Que ya que se les nuevo Springer Y la votación ganó a chica Y luego hice otra pregunta ¿Quién quiere ser? Y todos me recomendaban Nada, nada, nada de todo Pero hasta acá ahora se llama Shadow Cookie Y como que aún no sabía que decir ella Yo decidí nomás tomarlo ya como un sí Y empecé a hacerlo Pero empezando con un boceto Como este que ven ahora Y luego planeaba redibujarlo en digital Pero estaba muy ocupado con otras cosas Como mis clases Y no tuve tiempo para hacer este dibujo A modo digital Y así es lo que pasó Por eso nunca pude publicar este teaser Sobre el nuevo personaje de Springtrap Me reconoció que esta casi terminado Con como llamamos Phantoms Y eso Yo iba a ver más Phantoms Como Phantoms Y en Wess Versi Y aquí Y otros más por ahí Esta es la otra mecánica Que estaba planeando De Phantoms Manue Este era el primer Phantoms que hice Y uno que se le ocurrió a Joji Por una pose Y luego me encantó demasiado Que luego empecé a hacer Sus mecánicas y poses Como eran ahí Como cuatro poses de bocetos Que yo también planeaba digital Pero no pude terminarlos tampoco Porque estaba muy ocupado Así que solo empecé a hacer bocetos Todas esas poses Iban a estar ahí en las cámaras Y cuando los bajaras Después de ver esas poses Te iba a atacar un Jansker Que tampoco no estaba terminado Porque estaba muy ocupado Con el otro juego Ya saben y otras raras y feas, no tenía mucho problema con esta oficina pero se que iba a ser muy buena y mientras que las otras salas no estaban terminadas solo con estas este de acá iba a ser la sala de la la trap y era algo pequeño como veían en el mapa ella iba a estar ahí al lado de la entrada de la izquierda donde se iba a mover a dos poses y luego uno levantándose, otro acercándose hacia la salida o digamos entrada y otro mirándonos muy cerca de la cámara luego iba a ser algo lo mismo acercándose más de a poco de a poco a cada sala mientras que le evitábamos con el audio que aún no tenía planeado este de acá es el boceto del youngster de phantom manubé que cuando te atacara el youngster iba a estar alucinando cosas iba a estar parparando millones de veces y el boceto me quedó muy bueno y se iba a ver muy genial terminado y mientras que también tenía que hacer más bocetos de los youngsters de los otros phantom tenía que agregarle todo el color correcto su oscuridad, los toques, efectos, sonidos de youngsters y su forma de desaparecer y aparecer lo cual estaba algo complicado, tardaba de a poco y no tenía mucho tiempo de terminarlos y por eso solo quedaron bocetos este de acá es otro personaje planeado y creado por mi, Naco Pion se llamaba Dread este es un personaje que le iba a acompañar a Lala Dread que si está vivo y es real en su historia era una especie de viejo modelo de esqueleto y luego fue abandonado por años y años que luego regresa por vingarse de humanos hasta comerte tu carne y todo eso planeaba hacer así el game over pero no, eso debe ser demasiado muy violento y solo planeaba ponerle más solo game over y solo reintentar o no eso tenía planeado pero también como poster como este de acá este de acá se supone que iba a ser el final malo o como el final normal luego de pasarte la noche normal saliendo con el título así para ganar un nuevo final de Emanuend no se me ocurrió tanto pero mientras que en el final verdad es este, muy bueno que donde se trata que cuando te la pasas te ganas una estrella especial y cuando le das click ves un final secreto donde ves a Emanuend despidiéndose de su amigo pero no versión fandom y como si fuera un fantasma una referencia a una 3 pero ya iba a ser muy campeón pero no me rendí así que decidí hacer ese final pero luego pasó la tragedia y así pero hace el modo chiquita todo el efecto fue muy triste para mi y la razón por qué se canceló es porque me di cuenta que mi amigo Freddy como el antiguo creador de One Week A Manuend me había dicho que One ya era como Ondan 3 y Manuel lo dijo que ya era oficial y luego de enterarme de eso me puso algo triste porque yo no sabía que hacer con mi Ondan 3 así que no tuve otra opción que pararlo y llegar a su destino muy triste de cancelarlo y espero que me hayan entendido bien chicos os agradezco por apoyarme mucho para este juego pero aunque no he llegado a su final y ni se te ocurra hacer tu propio o Ondan 3 porque One ya lo es y eso sería todo aunque si quieres aún eres fan del juego aunque se haya cancelado puedes hacerle dibujos o recrear los bocetos que nunca fueron terminados y estaría muy bonito pero al menos para nunca olvidar este juego que iba a ser muy bueno así que eso es todo chicos hasta adiós ¡Suscríbete al canal!